qué onda banda cómo están bien lo que tenemos aquí estas dos figuras de esta excelente wave vintage de jim lee estilo jim lee estas figuras para mí son las mejor citas junto con el cíclope que pues espero algún día algún día vamos a quitarnos la mugre de aquí así con michetos anoche y este la gente es bien criticona neta la gente es bien criticona nada les embona entonces este uno no puede trabajar ni tener las manos sucias prefiero tener manos sucias trabajando a tenerlas todas limpias como tú que estás ahí en el tecladito ahí tratando de verte chingón eduardo maya si es que si te llamas puto bueno en fin wow 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 cómo cómo empezamos vamos a empezar con cuál vamos a empezar primero con la storm ok vamos a poner este puñetito aquí y la storm que para mí es 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 una es una chulada creo que le rompe las bolas a la storm de la wave de júbilo si fácil 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 los pros y contras es que pues obviamente ese estilo jim lee si es fundamental ya que tienes a cíclope a wolverine a jim gray este a rogue a gambito y a todos los x-men de los noventas pues es obvio que debes de conseguir esta figura si está algo escasa aunque vienen dos por caja por si no lo sabían vienen dos por caja y bueno tan 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 escasa no te lo hacen parecer los revendedores esos putos que quieren comer y pues no todos porque tengo amigos que trabajan y que se dedican a esto y pues dan precios justos pero hay quienes si se la remaman bien gacho con con los precios creen que porque esta figura es que es la más esperada creen que vale los millones y con eso van a pagar la colegiatura de sus hijos hasta la universidad pues no pues no 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 es posible bueno articulaciones así es las articulaciones pues la cabeza gira 360 grados si además hay que hacerlo bien porque aquí se traba con la hombrera bueno entonces no gira tanto 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 pero bueno si si gira pero pues hay que hacerlo muy cuidadosamente sin que se levante las sombreras que están pegaditas con 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 creo yo que se zafa de esta cosa pero no lo voy a zafar porque no 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 tiene caso zafarlo pero esto sirve para que pues tú hagas poses dinámicas bastante chidas con la estadiosa de los elementos y así bueno pues como ven los brazos giran 360 grados sin ningún problema más que tener cuidado con esta cosa que es como plastiquito y no estela entonces híjole hay que tener mucho cuidado con eso de que no se te rompa y es bien fácil que se te manche y que no o sea tengan mucho cuidado si la van a manipular manipulenla con las manos limpias así como yo ok para que vean este porque si no se va a manchar muy muy fácilmente lo que no me gustó es que no se para muy bien ahorita sí porque pues ya la medio equilibre pero pero como batallé las primeras veces para que se parara porque el peso del 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 pelo lo vence bueno tiene una articulación join en el pecho si mucha gente se ha quejado de que algunas storms vienen bien flojas de aquí tiene solución pero hay que tener mucho cuidado en hacerlo más adelante vamos a decirles cómo hacerle tiene un punto de articulación de los codos otra vez hasbro vuelve a hacer lo mismo de que le ponen un puto punto de articulación aquí o sea cosa que ya saben que me revienta el buche que pues discriminan mucho las los moldes de las figuras femeninas y le hubieran puesto aquí de perdido también una una un punto de articulación para rotar el bice pero no hasbro sigues haciendo la misma chingadera hasta este punto sube la pierna casi nada hacia atrás la pierna gira 360 grados trae dos puntos de articulación en las rodillas y tiene un ángulo de bote para pues esas poses dinámicas que nos gustan hacer todos chavos como dije el plástico está bien pobrecito la tengan mucho cuidado al momento de manipular a esta figura los las manos pues giran 300 grados hasta este punto y hasta este punto y pues yo creo que ya es todo ya no tiene más viene con unos accesorios si viene con accesorios viene con dos pares de rayos para ponerlos en en las manos y pues hacer esas esas poses dinámicas bastante buenas por ahí los tengo no los no los traje se me olvidó sacarlos este pero pues nada o sea ya saben cuáles son son los mismos rayos de todos siempre no vale la pena reseñarlos la verdad bueno pues ahí está es fundamental es fundamental que la tengan en su colección ok bueno ya hablamos de ella vamos a ponerla acá y vamos a hablar sobre este muchachón el silver samurai van a ser dos figuras en un solo vídeo porque neta no tengo tiempo ahorita quiero descansar y pues estas figuras vienen como ya dije en una pack en una pack así como vintage es más aguántame tantito voy a traerlo lo voy a traer ahí está ya traje también estas cosas que son los accesorios quiero que vean la comparativa de la storm de la wave de apocalipsis apocalipsis y vamos a ver que enfoque vamos a ver si enfoca ahí está que viene siendo este y la de storm de jim lee como verán uno es más translúcida que la otra pero en sí las dos funcionan perfectamente bien pero bueno esos son los accesorios que trae la la storm son los dos y esta es la caja de la storm y como podrán ver ahí están pues lo que conforma la wave de pues de los vintage dazzler wolverine storm ice man cyclops y por ejemplo y también silver samurai articulaciones bueno las articulaciones hasta este punto de la cabeza gira tres y once enterados a la perfección hasta este punto solamente baja la cabeza no puede hacer esto de los que el brazo gira tres y once enterados por esta hombrera que está bastante rígida y le impide ese movimiento pero en sí pues no hace falta este silver samurai está muy chingón y pues él no ocupa él no ocupa levantar el brazo hasta arriba porque no porque él es muy chingón ok tiene una articulación en el abdomen que gira tres y once enterados perdón en la cadera el abdomen también gira tres y once enterados ok hasta este punto y hasta este punto eso me gusta porque le da mucho más movilidad y dinamismo al momento de hacer las poses las piernas hasta este punto tiene dos puntos de articulación en las rodillas las botas giran 360 grados y tiene buena posición de ángulo para esas poses dinámicas bastante bastante buenas para aquellos que les gusta las fotografías este y un saludo para los para la comunidad de comunidad de fotos chidas de monos chidos o algo así que ahí ando este le vamos a hacer promoción aquí en el canal de ellos no me lo pidieron pero pues yo con gusto lo hago para que vean que no soy tan mierda como dicen por ahí y viene con accesorios pues si viene con una katana y una wakizashi si vamos a verlas tengan mucho cuidado al momento de manipular estas espaditas porque se despintan hasbro no sé qué carajos has hecho últimamente que tu pintura está del nabo cheque nada más no son como las de deadpool son diferentes pero están muy bien detalladas bien logradas pero el problema es que se despintan al momento de manipularlas con la figura que tengan mucho cuidado y estén conscientes pues que se van a despintar así de fácil pues es todo las articulaciones chavos no tiene mucho es casi lo mismo que un marvel legends común solamente pues que este viene de una línea bastante bastante vintage y bastante escasa porque viene uno solamente por caja y son estos nada más chavos así que si tienen la oportunidad de comprarlo háganlo 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 aquí se meten fíjense bien aquí se meten las espadas si la wakizashi aquí es ahí está y pues ahí está chavos qué les parece es una es esta chequen esta pose dinámica a ver ahí está y ahí está listo qué les parece esta figura para mí es una muy buena figura excelente figura dirá yo y si pues estás coleccionando todos los x-men vintage de los noventas pues es obvio que este silver samurai no debe faltar en tu colección ahora bien lo que voy a hacer después es hacerle un wash en negro y darle ciertos retoques a la armadura porque se ve muy limpia yo sé yo sé que el silver samurai original pues trae trae la armadura inmaculada impecable pero seamos honestos un guerrero legendario como silver samurai pues obvio debe tener sus momentos de batalla épicos y y pues ese tipo de de añejamiento a lo que yo le hago lo que me gusta hacerle de darle ese toque de realismo a la armadura como podrán ver viene muy detallado viene bastante bien detallado me encantó me encantó me encantó pero este tipo de cosas están bastante limpias y a mí no me gusta eso en lo personal no pensaba tocar el tema pero tengo que tocarlo porque creo que todavía la gente no lo supera se dice por ahí que yo tallo las figuras en el piso que les pongo esmalte de uñas y que cuanta mamada no no es así este es simplemente pues es parte de lo que a mí me gusta lo que a la mucha gente también le gusta no no es no es que lo quieran satanizar pero híjole neta 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 a veces como que se clavan en una cosa y no lo sacamos de ahí entonces este si soy muy criticado pero pues a mí me vale pito si lo sigo haciendo son mis figuras y son las figuras de mis amigos que quieren que les haga eso y pues y pues lo hacemos así de fácil y pues le duele a quien le duela y bueno pues como dije vive y deja vivir cada quien tiene sus gustos y pues pues si pues si pues tus comentarios o sus comentarios pues ya saben donde metérselos chavos gracias por ver el video suscríbanse al canal denle manita arriba comenten que les pareció estas figuras si nada más tenemos estas dos por mientras porque pues no somos millonarios no cagamos dinero y pues estas ya las teníamos desde hace tiempo solamente que no teníamos tiempo de reseñarlas pero ahorita ya hoy que descansé miércoles dije chingueso vamos a hacer la reseña todavía me faltan otras tres figuras más por reseñar así que estén al pendiente de los siguientes videos por favor comenten compartan el video y pues suscríbanse al canal más que nada porque he visto que mucha gente ve los videos pero no se suscriben chingao pues suscríbanse ayuden a este canal a este humilde canal si que no cuenta con ninguna escenografía que no este tiene cámara chingona ni nada por el estilo ni ni fondo verde ni nada o sea estoy en una parte de mi casa y ahí porque porque yo no me considero ni influencer ni nada ni esas mamadas solamente estoy aquí para reseñar lo que a mí me gusta para que ustedes también chequen que onda y pues darle un un aire mucho más maduro e irreverente si más que nada eso decir las cosas como son así chingao como son gracias a youtube mucha gente se ha vuelto muy family friendly de que ay no no digas esto ay no 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 comentes esto porque nada chingan su madre esto es parte del show este si yo sé que soy muy grosero pero así soy así me gusta ser y bueno pues una cosa es el léxico y otra cosa pues es es el comportamiento y pues yo soy muy muy serio en ese aspecto a veces si me desato pero bueno eso es otro tema este cuando estoy en en ambiente pues si soy muy irreverente también pero pues aquí por si no lo han notado pues es un personaje este arturo es un personaje y pues en la vida real soy completamente distinto a lo que ustedes ven aquí bueno en este caso ven mis manos ok así que no se lo tomen tan a pecho las cosas que se dicen o las cosas que se hacen ok chavos échenle ganas vuelvo a decir vuelvo a decir suscríbanse al canal denle like comenten compartan y miren ya se desmayó así de tanta epicidad esta madre bueno bye